Hola, ah vas a cantar esta parte Tal vez lo mejor de este día es mil regalos recoger Como un robot que habla o un avión Tal vez hablarán de villancicos y de un vino así Los mejores regalos yo quiero recibir Tal vez lo mejor de este día es dar el corazón Cultivar lo bueno con amor y compasión Hablar es lo mejor de este día es dar el corazón Cultivar lo bueno con amor y compasión